Hay un party en la piscina ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y así me tienes bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.